De todo el perímetro hay una serie de restaurantes con las mesas puestas en el semicírculo y allí en el centro del embarcadero hay unas rocas, se ve bien chiquitín, ¿eh? Y luego, pues todos los barcos, ahí, los martines, bueno, en este barrio es estupendo, pero en lo delante, yo no estaba allí. Cuando se me loco al concierto, lo vais a escuchar a continuación, nos va a conversar con quien es, son las famas, con el de, el concierto de nuestro grupo, de Blanca Altar, de Chichos Corralos, que estaba lejos y que, bueno, yo estaba justo en el tema del grupo y no me dio tiempo de llegar a ver este concierto que cuando lo he escuchado me ha parecido maravilloso. Pero maravilloso de verdad. Vamos a escuchar al grupo Sueco. Y os digo también, y os anuncio, que este año, en el siglo III edición, que este festival de fondo, también, un grupo de radioincusión, va a tener lugar en que lo organizamos nosotros. Estamos en la administración de España, en 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 España.